y está casi llegando a la mitad de las llantas ya o sea, das mil, que los carros ya no van a poder salir ya empezó a nevar más fuerte como aquel carro que está ahí en aquella casa ya le tapó el frente ya ese carro, bueno, quien viva ahí ya no va a poder salir las calles todavía se miran un poquito más o menos porque están pasando las máquinas a limpiar sí, la gente anda tratando de limpiar los parqueos porque no van a poder entrar está mal, mal, mal o sea, que el que no compró comida se va a quedar ahí adentro usualmente cuando hay una tormenta de nieve les dejan saber a la gente para que compren comida agua, latas de comida, fruta, pan, lo que se pueda pero está mal, mal, mal sí, como ese hombre está limpiando el parqueo sí, porque si no lo limpia quien haya salido temprano no va a poder entrar aquellos carros tampoco van a poder salir ya el mío definitivamente ya no va a poder salir ¿qué más puedo decir? esto no es nada comparado a otras áreas como Nueva York, Massachusetts, Boston siempre digo que nosotros tenemos más suerte que otros podríamos estar peor no va a poder salir es Story County